Bien amigos, seguimos en nuestra mañana. Es un gustazo para mí saludar a Oscar Ginestra. Oscar, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, para vos y la televivencia. ¿Todo bien, Oscar? Bien, por supuesto, bien. Bueno. Te debía a esta nota, sí. Un año y pico me dijiste vos. Bueno, cumplimos. Bueno, sí. De a poco vamos a cumplir. Un poco retrasado, pero... Sí. Oscar, este año no es el mejor, ¿no?, para el Vasca de Sarmiento. No, verdaderamente no. Pero tuvimos un choque fuerte y la parte económica fundamental para decidir que no pudiéramos entrar, ¿no? La Liga, hasta el año pasado, contó con Independiente. Sí. Lamentablemente, el tema de costo, ¿no?, el viaje y todo eso. El costo de viaje, digo, tremendo este año. Sí, casi tres veces con lo que pasó en el anterior año. Es mucho. Muchísimo. Y además con ciudades que quedan un poco lejos, ¿no?, retiradas. Sí, somos el equipo que le cuesta más en el trayecto, claro. Navarro, Mercedes, Luján, Suipacha. ¿Y no se pudo hacer una mini zona? Es una buena pregunta. En dos reuniones lo propuse yo, el burro adelante, propuso el club independiente que se jugara en dos zonas. Se jugaba Carmen de Areco, San Antonio de Areco y Capitán Sarmiento. ¿Ahí es distinto? Muy distinto. Estaba Giles, que también podría haber participado, en último momento decidió no hacerlo por los temas conocidos. Se le complicó, no consiguieron a la persona adecuada, que desde que falleció Topielo no pudieron conseguir un referente tan fuerte como era él en el básquetbol de San Andrés de Giles. Y no participaron. Entonces, en la reunión que hizo acá en Capitán Sarmiento, como todos los años, se hacía siempre acá la primera reunión por ser la entidad, Capitán Sarmiento y el club independiente que fundó esta liga en el 2014. Y propuse jugar en dos zonas, como estaba explicando, en la otra de Azupacha, Navarro, Mercedes, Luján. Bueno, se votó y... Se ha decidido que no. Se ha decidido que no. Fuimos a la otra, antes de iniciar el torneo, que era en San Antonio Areco, pidió ser sede para recibirlos a todos. Dijimos que sí. Fuimos a San Antonio. Lo propuse nuevamente. Y luego de un debate bastante interesante, se llegó a la conclusión que no, pero por un voto perdía. Así que estuvimos ahí. Si hubiese estado Carmen en la reunión, posiblemente teníamos la fuerza suficiente, porque Carmen tuvo un compromiso. El entrenador ese día no pudo estar presente en la reunión. Y bueno, hay que aceptar. Ahora, Oscar, es raro porque vos lo propones, no en beneficio independiente, en beneficio de todos, porque a todos les favorece viajar menos, ¿no? Así es, sí. Y aún así no quisieron. No, y jugábamos la misma cantidad de partidos, porque si los demás eran cuatro, acá éramos tres, pero teníamos una rueda y media de encuentros, para sacar a los dos primeros de cada zona, ¿viste? De cada categoría, para jugar a finales. Igual era la misma cantidad de partidos. Sí, sí, te entiendo. De jugar toda la vuelta, a jugarlo por zonas. Cuando se juega la misma cantidad de partidos para clasificar a los equipos, bueno, no aceptaron y está bien. O sea, vos lo que proponías es que la primera ronda, después cuando te toque viajar para... Pero es un partido para finales. Y que alguno lo puede jugar de local. Depende cómo clasifique el equipo. Claro. Me interpreta. No lo aceptaron. Porque además que no van todas las categorías a jugar las finales, va una categoría por domingo, y eso se puede asegurar con los autos de los papás, o en una combi, pero un solo equipo. No, no, sí, te entiendo, perfecto. Qué raro que no te lo aceptaron, porque los beneficiaban a todos. Muchos me preguntaron, qué raro que no aceptaron. Si bien deportivamente, Oscar, convengamos que es mejor ir de vuelta, tener que viajar. Pero ante la situación que estamos pasando, muy complicada para todos, para que vamos a reiterar lo que todo el mundo sabe. Y bueno, ahí sí. Se complicó. Además de Independiente, ¿hubo algún otro club que dejó de jugar? No, te comenté San Andrés de Giles. Pero bueno, por el tema económico, digo. Y por el tema económico, todos estaban en la misma. Todos estaban pensando en tratar de cómo llegar a fin de mes. Y bueno, en esas dos reuniones se votó y tuvimos que aceptarla. Así que seguiremos jugando. Amistosos. Sí, como ya hicimos el otro domingo, el otro sábado, perdón, el anterior, con el 25 de mayo. Vino San Antonio Areca con la primera, muy lindo encuentro. Sin jueces, un partido muy amistoso. Se jugaron seis cuartos, muy lindo. Una buena cantidad de goles, hicieron muy buena cantidad de goles. Y nosotros estamos promocionando a todos los chicos de la categoría cadetes juveniles. Así que jugaron una gran cantidad de minutos en la primera división. Solamente dos de primera y después todos los chicos que están jugando en cadetes y en juveniles. Y anduvieron muy bien, anduvieron muy bien los pibes. Y San Antonio Areca puso a los que tienen primera, que no han jugado los dos o tres partidos de la liga. Le vine bien también a ellos para la competencia y seguir moviéndose. Y ahora tenemos que ir para San Antonio Areca el lunes 17. El 17 de junio trasladó el 20 de feriado nacional al lunes 17. Ya está aceptado para jugar con la gente de Sociedad Italiana. Muy lindo, estuvo muy lindo el sábado anterior. Y vamos a ir con todas las categorías nosotros. Premini, Mini, 13, 15, 17 y primera. Y ellos lo mismo, por supuesto, pondrán todas las categorías para aceptarlo. Pero no es lo mismo jugar un amistoso que jugar un partido de la liga. No, no, pero tener competencia, ahora tenemos pensado varias cositas que tenemos en carpeta. Vamos a hacer una reunión con los padres el primero, el sábado próximo, primero de junio, donde a las 15 horas citamos a todos los papás de los chicos para que cada uno traiga una idea respecto a lo que puede ser de acá hasta el año próximo. Tenemos varias cosas, como por ejemplo, hacer un torneo interno, que se va a hacer en junio. Luego de los partidos, si toca otro partido, no, lo postergaremos un mes más. Y luego un torneo intercolegial, estamos trabajando con Lucho Vázquez, el director del CEF local, para organizarlo. Cuando tengamos todo bien orquestado, lo traeremos para todos los medios. Y primero es para colegios primarios, luego lo haremos para secundarios, si va bien y tenemos la chance de poder organizarlo. Tenemos que conseguir el permiso adecuado de los colegios. Bueno, estamos trabajando sobre eso. Y bueno, cuando tengamos todo bien organizado, lo bosquejaremos y traeremos acá a la gente para que lo interprete. Estos intercolegiales son lindos porque los chicos juegan con sus amigos, ¿no? No juega el que mejor juega, uno juega con sus amigos. Sí, y es por año, así que va a ser más lindo, son los compañeros del colegio. Ojalá que podamos hacerlo en varias oportunidades. Y después de ahí se pueden sacar algunos chicos que se vuelcan. Ah, quiero, permíteme, como seguimos trabajando de la misma manera del inicio, está abierta la inscripción, continúa abierta la inscripción para todos los chicos que quieren aprender a jugar básquet. Y ahí la promoción de este año son dos hermanos, paga uno, y los chicos de pre-mini y mini básquet, que son chicos entre 6, 8, 10 años, 11, tienen tres meses gratis. Solamente tienen que pagar el seguro anual. Así que estamos trabajando de esa manera. Y en tres meses gratis, todos los chicos nuevos que se anotan a partir de ahora, pueden hacerlo durante tres meses gratuitamente con los profesores o entrenadores que tiene el club. Oscar, es difícil mantenerlo, ¿no? Sí, sí, este año, ya lo hablamos, recién lo estábamos explicando, se puso muy, muy, muy difícil por los costos de los viajes. Así que hay que evitar un viaje largo. A Navarro le salía, cuando vino acá, ellos vinieron con una... cerca de veintipico mil pesos le salió. Claro, impensado para... Sí, en un colectivo muy grande, en un colectivo muy grande. No, no, son cifras astronómicas. ¿Cómo haces, Oscar, para juntar veintia mil pesos para un viaje nada más? No. Porque vos decís, juntá esa plata para otras cosas que te podés llegar a... Pero es ir a jugar nada más. Es ir a jugar y sí. Habíamos conseguido que algunos padres pusieran los autos en determinadas categorías, pero nos faltaba una, tener que presentar tres puntuables. Y nos faltaba una de las chiquititas que no pudimos, porque los papás de los chicos no disponen en vehículos. Entonces tuvimos que decir que no. Si tenían ese grupo de padres, hubiesen tenido el automóvil, sí, lo hacíamos, porque cada uno ponía su auto para llevar a los chicos, como hacen en fútbol. Pero se complicó ahí. Oscar, el básquet es un deporte hermosísimo. Muy lindo. De los más lindos. Y muy completo. Muy completo. Junto a la natación. De los más completos. Sí. Independiente tiene la cancha en condiciones, un tablero hermoso, que costó, me acuerdo, cuando se compró, se colocó todo. El reloj electrónico, los tableros de cristal. Exacto. Bueno, tiene una cancha bárbara. Obviamente, siempre con el piso se podría mejorar, pero sale muchísima plata también. Tres, cuatro palos. ¿Qué? Tres, cuatro millones de pesos debe salir. ¿Tanta plata sale? Se calcula que sí. Uh. Impensable. Voy a averiguar y te digo. Imposible. Tengo un amigo, se llama Zubela, que es el que puso el piso en el Mundial 90 acá en Luna Park y vendió a diferentes lugares, a diferentes clubes de la zona. Desde la dirección de deportes te dan una mano, ¿no? Sí. Sí. Piti Parra, por su intermedio, la secretaria Paola, todo el grupo de trabajo que tiene, Roli, están todos trabajando y colaboran. Sí, siempre que jugamos el año anterior nos abonaban los jueces. Es una cifra bastante interesante que hay que abonar cuando sos local. No, tuvimos un apoyo enorme, pero este año ya sabemos cómo está todo. No se pudo. Y hay que ser realistas porque vos querés, tenés ganas, querés realizar algo importante, pero si vos no dispones el Bill Metal... Sin dinero es imposible. No, no, es imposible y que los papás de los chicos se sienten y piensen que tenemos que hacer algo en conjunto porque una persona o dos que andamos detrás de los chicos, somos cinco o seis que andamos, pero... Igual es poco. No, no, necesitas que los papás de los chicos se organicen. Entonces, bueno, este año ya tuvimos dos reuniones y vamos a organizarnos con un grupo de padres como había anteriormente. De esa forma se va a sacar un fondo económico que va a guardarse para el año próximo encararlo de otra manera. Oscar, difundimos un audio tuyo la semana pasada agradeciéndole a Iguacel y su gente que hicieron la donación. Gracias por recordarlo. Quiero agradecerlo públicamente, sí, al señor concejal Fernández Torino y al señor Javier Iguacel que se acercaron y donaron elementos deportivos para la escuelita de básquet del Club Independiente. Muy agradecido en nombre de todos los chicos y los padres que estamos trabajando detrás de este grupo de pibes y de grandes que están también colaborando. ¿Qué donaron? ¿Pelotas? Donaron pelotas, camisetas para práctica, las que se usan en entrenamiento, donaron una escalera para coordinación, donaron conos, sí, sí, y un bolso enorme que nos quedó para llevar elementos para los chicos. Sí, muy lindo. Y otras cositas, no recuerdo en este momento, pero agradecido, por supuesto, por la donación que hicieron para el básquet del Club Independiente. ¿Cuándo se confirma el intercolegial? No, no tenemos fecha. ¿No hay fecha? No, todavía no. Recién iniciamos todo, tiramos ideas, anotamos diferentes cosas que se tienen que hacer y Lucho, que es el encargado, él va a solicitar los permisos correspondientes, a Corina Pomatti, que estuvo charlando conmigo telefónicamente, agradecido también que se iba a poner en contacto con Lucho. Así que cuando tengamos todo, ahí lo traemos para los medios periodísticos. Oscar, ¿un interclub es local? No sé si se puede hacer. Nosotros lo habíamos hecho hace mucho tiempo, hace muchos años, pero creo que ahora tiene ciertos requisitos que no conozco. Así que charlaremos y... Estaría bueno. Muy bueno. Muy bueno, sí. Vamos a ver qué es lo que decide la gente que está a cargo de esto, que es Corina Pomatti, con Lucho, que se van a poner en contacto y, bueno, y ellos desarrollarán lo que se puede hacer. Porque un interclub es local, le daría mucha más actividad a mucha más gente, Oscar. Sí, durante la semana, claro. Pero no te lo puedo aseverar eso porque no dispongo... La decisión no es tuya. No, no, por supuesto. Pero sería lindo. Nosotros tenemos todo para disponer ahí, pelotas, la cancha, bueno, los jueces que tienen que jugar si pueden, ellos mismos, los profes de los chicos lo hacen permanentemente en sus horas de práctica, así que eso, para ellos es pan comido, lo hacen todos los días, así que lo saben hacer. Oscar, ¿qué días se están entrenando? Todos los días igual que, gracias por preguntar, de la misma manera que iniciamos el año, tenemos lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Todos los días? Casi todos los días. ¿Menos el martes? Menos el martes, sí, sí. ¿Y diferentes horarios? ¿Todas las categorías? Todas las categorías, sí. Por ejemplo, hoy, lunes, practica pre-mini y mini-bacca a partir de las 18 horas hasta 19.30. De 19.30 en adelante está su 15, su 17, o U15, U17 y Primera División. Algunos que van de Primera, porque algunos, bastante están estudiando en Buenos Aires, Rosario, Luján, y van algunos, muy pocos, de Primera División. Pero siguen entrenando también los miércoles a la noche, y los viernes a la noche, y el sábado a la tarde donde más se juntan, que vuelven de la facultad. Y tienen una gran cantidad, como hubo este fin de semana, ¿no? Sub-15 y sub-17 entrenan juntos, Oscar, porque la edad es casi igual, ¿no? Exacto, sí, entrenan juntos. ¿Es importante para un chico entrenar con alguien más grande? Sí, sí. Siempre tiene que haber una persona mayor que los cuide, porque... ¿Hay contacto físico? Sí, los grandes siempre tratan de dominar, es normal eso. Y por ahí un golpe puede achicar un poco al pibe que está iniciándose en esas categorías, y que puede pasar de una a otra. Pero la mayoría de los chicos de 15 que hacemos jugar con los de 17 son grandes, son altos. No ponemos los que recién se inician o los que han vuelto después de unos años sin jugar. Lo hacemos jugar en media cancha aparte, o haciendo diferentes ejercicios en los aros al costado de la cancha. No tratamos, mejor dicho, tratamos de que no haya ese roce que siempre hay, porque es un deporte de contacto. Claro. Entonces evitamos todo eso. Oscar, ¿tu hijo te ayuda? Sí, lo que pasa es que este año le toca finales y está jueves, viernes y sábado. Llega el sábado muy tarde. Pero siempre está, cuando necesita uno una mano, está, sí. Es el alma mater ahí adentro, porque además por la edad, muy cercana a los chicos. Claro, claro. Tiene bromas y chicas. Manejan otro idioma, ¿no? Otro idioma, otra forma de ser, claro, raro, tienen mucho, y él por supuesto a los chicos también. Inclusive no jugó, el fin de semana, para darle lugar a los pibes que se vayan haciendo. Oscar, ¿cuándo empezaste? ¿Te acordás del año? A enseñar. A jugar, no, porque jugaste siempre, ¿no? Sí, hasta que me embrumé la pierna. Me hicieron operación de cadera, pero, este, ¿hacemos cuántos años? Vos querés que lo diga, cincuenta y pico de años. ¿Cincuenta y pico de años? ¿Que estás enseñando? Sí, porque jugaba y, recordado, Ricardo Heré me puso a cargo de una categoría, dice, vos sabés, vos te gusta, vas a aprender. Y es cierto, era cierto. Y, de a poquito, fui tomando alguna otra, estábamos con Fernando Verdun. Una pérdida que siempre se recuerda, ¿no? Mi amigo del alma. Sí. El recordado, el gordo, Verdun. El que mejor tiraba acá en Capitán San Miguel. Sí. Él y el Taron de Ville. ¿No erraban? ¿O erraban poco? No, pero tenían una forma de tirar. Unos en bocal y otros en lanzamiento de la pelota. La pelota iba como que fuera marcha atrás, de una forma que vos lo ves en los profesionales. Los dos mejores lanzadores que he visto yo en mi vida. En el Caja de Capitán San Miguel. Claro, claro. Mirá vos. Fernando Verdun y el Taron de Ville. Excelente lanzamiento. Oscar, en estos cincuenta y pico de años pasó de todo. Sí. De todo. Desde la época más importante del Vasco, o sea, jugando torneos. Más regular, bueno. Claro. Y esto, ¿cómo la calificás? Este momento. Del básquet. En este momento, bueno, estamos en una etapa, a ver si podemos incorporarnos para el año próximo, el 2020. Pero fue buena desde que iniciamos, que fundamos la liga acá en Capitán San Miguel en el 2014. Fue muy buena. Porque nosotros llegamos a finales con la categoría 13, llegamos en 15, llegamos en 17, llegamos en 19. No, en ese momento era 18. Llegamos a finales. en primera división, hemos ganado campeonato en primera división cuando hacía muchos años que Independiente no ganaba. Estuvo muy bien, sí, todas las categorías, en todas. Y el año anterior había clasificado en las cuatro categorías, Independiente, siendo el único club que clasificó en esas divisiones. anduvo bien. Muy buena la performance de todas las categorías. Ahora, a ver si no me equivoco en lo que te iba a decir. ¿Los premios? ¿Qué premios? Los premios del torneo. ¿La dirección de deportes local colaboró? los premios los compra cada uno, cada entidad que va con su con su afiliación. Los va poniendo la la liga, digamos, con la afiliación que uno va aportando mensualmente. Cuando llegue el fin del torneo ya están pagos. Eso, más las planillas, sí, prácticamente no tiene gasto el club, tiene, sí, una pequeña parte que se pone ahí para la afiliación y de ahí se deriva como expliqué para la compra de las medallas, de los trofeos que van a salir campeón y subcampeón. Claro. ¿Qué pena? No, lo que querés explicar a lo mejor es cuando hacemos la fiesta de fin de año la edición de deporte nos donó siempre las medallas para los chicos de pre-mini y mini-basket todos los años. Eso también hay que agradecer que siempre lo hacemos. Bueno, se acerca la secretaria de Piti o Piti Parra como director en este caso de la edición de deporte, reitero, siempre se acerca y bueno, el año pasado también lo hizo porque a veces se juntan las fiestas de colegio de diferentes cosas y no puede estar presente. Pero siempre hay alguno de la edición de deportes de acá de Capitán Sarmiento presentes en la cena donde se le entrega a cada chico el diploma que hace la subcomisión de padres y las medallas que dona la dirección de deportes reitero que son una buena cantidad de medallas 40-50 fácil. Oscar, ¿ya empezó el torneo de la liga? Sí, empezó, sí. Ya se jugaron dos fechas. La reunión que tuvimos en Areco era la previa a iniciación del certamen. Qué lástima que no se tomó que no votaron eso. Claro, que no se tomó. Un voto faltó. Sí. Porque hubiese tenido un equipo más, menos gasto. Sí, San Antonio de Areco quería jugar la liga como se jugaba y de vuelta. ¿Ese era el voto que vos decís? Yo calculo que sí, que con eso nosotros teníamos la posibilidad de jugar en la zona, en los mismos partidos. Inclusive propusimos jugar un intersonal para tener un partido más. Se sortea y a vos te toca por ejemplo Navarro, a vos te toca Luján, a vos te toca Mercedes. Sí, sí, sí. O Zupacha, depende. Sería y de vuelta, sería un solo viaje más. Que eso era muy factible para hacerlo. Hacés el esfuerzo solo una vez. Una vez en el año y después cuando se juegan las finales en determinada ciudad. Claro, ahí ya no se logró. No, no se logró. Pero veremos a lo mejor el año próximo está mejor la cosa y podemos reiniciar con todo lo que vamos a hacer en este año, con todos los encuentros diferentes cosas que vamos a hacer que tenemos charlado pero como expliqué lo vamos a charlar lo entero con los papás de los chicos el primero el sábado próximo a la reunión y ahí bueno después de eso cuando esté aprobado por los padres de los pibes entonces sí lo pondremos a conocimiento de todo. por lo pronto devolverle la visita a San Antonio de Reco Sí, el 17 el 17 tenemos también con Carmen estamos hablando con la gente de Arrecifes con Varadero con San Pedro me tiene que confirmar en estos 8 o 10 días que vienen si tienen alguna fecha en el aire como para porque ellos al tener un torneo interno se les complica nos pueden tener todos los domingos disponibles ¿interpreta? Sí, sí, por supuesto hay que ver cuándo queda libre como para Claro Oscar Arrecifes es otro nivel ¿no? No, es otro nivel Arrecifes tiene una cosa muy importante ha salido campeón en diferentes categorías en la liga de Pergamino que es una liga muy fuerte pero es otra gente otro grupo de trabajo no pararon nunca nunca han parado desde que se inició en el 80 y pico por ahí 86, 88 y eso hace que sean cada vez más fuertes ¿no? Sí, además tiene un grupo de trabajo de los ex jugadores en primera división se hizo una comisión que van a almorzar o cenar una vez por mes ahí se siguen juntando está muy bien está muy bien bien organizado bueno y una rifa grande que hacen anual que la tienen vendida prácticamente sí, sí antes de sacar la rifa ya la tienen vendida y eso derivan a entrenadores viajes pelotas redes todo lo que necesiten no corren sobresaltos a lo largo del año no con esa rifa tienen todo no, no desde ya está muy bien preparado bueno Oscar gracias por haber venido al contrario hablamos un poquito de básquet que hace rato no hablamos recordemos recordemos que la inscripción está abierta para que esa mamá que quiera llevar al nene ¿no? siempre durante todo el año es muy importante sí y gracias por recordarlo porque de esa manera los chicos tienen la posibilidad de a lo mejor en junio o julio seguir o derivan de un deporte a otro como hacen los pibes hasta que se deciden en cuál jugar sí está abierta para todos los chicos porque es mixto en pre mini y mini Oscar el fútbol te saca muchos jugadores ¿no? el 80 al 90% claro también tenés que luchar contra eso ¿y qué vamos a hacer? toda la vida fue así una época que no pero cuesta Oscar muchas gracias por haber venido pero lo que cuesta vale lo que cuesta vale y lo que se quedan es porque le gusta y no seguro no de última que no sabés vos sabés el que se queda es interesante que se ha quedado durante perdón durante años y perdón una disfonía enorme y se han quedado y continúan de la misma manera y ya en cualquier momento pueden estar jugando en cadete juvenil o en primera muchas gracias Oscar gracias a vos y hasta pronto gracias la palabra de nuestro amigo Oscar Ginestra hablando un poquito de básquet en nuestro programa